Estamos con el video de los murales y grafitis y el resto de alguien y el famosísimo Goku Pues aquí los dejo con esta toma Vamos a seguirle y ánimo Pues acabamos de encontrar este mural de grafitis Miren nomas Muy peculiares, no? Miren Creo que es la del quinto elemento la que canta Si, miren Wow Las patrullitas Si es Esta, pero de veras Especial Un homenaje yo creo a la película de del quinto elemento Miren, muy claro Pues se la rifaron Los chavos O las personas que Allá está el Spiderman Pero se ve que ya tiene tiempo Y se ve un poco Ya la pintura Pues Carcomida Ya Descarapelada Pero miren Ahí les dejo Pues vamos a seguirles Amigos Y Vamos a sacar Más tomas Más murales Vámonos Seguimos gente Seguimos Seguimos Tomando Imágenes En este recorrido Estamos haciendo Aquí en Guadalajara La famosísima Frida Carlos Y Está Miren Nomás Wow Si está Alto Pues bueno Gente Vámonos A seguirle Esto es Arte Amigos Miren Nomás Su lado De nuestro amigo Lo que hace Con Con aerosoles Únicamente Y Con mucha Creatividad Wow Pues seguimos Gente Vámonos Gracias Aquí andamos Gente Miren Caricatura Aproximadamente Cuánto Se tarda Amigos Para hacer Tres minutos Tres minutos Más o menos Según la persona Que bien Que bien Con el cabello Me da un poquito más Que tiene Tres minutos Pero Más o menos Por ahí Tres minutos ¿Cómo se la ha llevado Ahorita Con lo de la pandemia ¿Cómo ve la situación? Este No Pues está Canico ¿Sí está crítico? Sí La verdad Sí Nos ha perjudicado Cambió totalmente Nuestro tipo De vida De vida Totalmente De verdad Sí La forma En que ganábamos Estamos bien acostumbrados Ahorita no Nada que ver Con lo que Muy diferente Lo que era Antes Sí Bueno Pues así ven Gente ¿Cómo ven? Sí Totalmente Nos ha cambiado La vida El tema De la pandemia Pero pues Seguimos adelante Si quieres pedir Unas palabras Claro que sí Este Pues si nos pueden Venir a apoyar Este es una vuelta Acá al centro Al centro ¿Verdad? Aquí junto Al centro Estamos en Alcalde Gente Nos encontramos Con este mural Impresionante Wow Y miren Acá de este lado Es un mural Marítimo Lo diré yo Porque Nos enseña Lo que es El mar El ecosistema Del mar Miren Medusas Mayenas Tiburones Hay algo Emblemático Aquí Gente Miren Por si no ven Un cubrebocas Existe Desgraciadamente La contaminación Muy grande En el En el mar Mantarrayas Miren No sé si Los patrocinó Comex O Compraron La pintura Ahí Ahí está La artista Miren Hay botellas Cubrebocas Vasos Una gran cantidad Que hagamos Conciencia Gente Y no Cuando vayamos A las playas Mantengamos Las limpias Poner de nuestra Parte Miren Que amosa Tortuga Popotes Basuras Tanta cosa Que contamina Que contamina El mar Se mueren Esos animalitos Tan hermosos Verdad Que son Algo Ejemplar La naturaleza Marina Y seguimos Miren Trae un mensaje Con todo esto Y miren La botella Con un hoyo Y adentro Un pececito Pues hay que Tener conciencia Gente Y la verdad No No Tira basura Tratar de Poner de nuestra Parte También Sin freno Es verdad Y miren Esta hermosa Guacamaya La ranita Que está ahí También Hermosísimo Allá Está también El nombre Del artista Do the fact Pues felicitaciones A todos ellos Que hicieron Este hermoso mural A los artistos Porque yo sé Que fueron muchos Fueron varios Pues un saludo Para todos ellos Gente Me despido Con esta toma Y nos vemos Aquí estamos nuevamente Miren con lo que me encontré De aquel lado Vamos a A darle una Una visualización Mejor El señor Mario Moreno Cantinflas De la Eca de Oro Espectacular Actor Mexicano Vamos a ver Si buscamos Otra toma Más de cerca Si lo conseguimos Miren El señor Mario Moreno Cantinflas Que bárbaro Un mural Hermoso Una Pintura Magnífica Ahí viene Un hombre Olga Zuno Pues No sabemos Si sea El Artista O la artista Pero El que lo haya hecho Muchas felicidades Pues vámonos Gente A seguir buscando Más Murales Tan impresionantes Como este No me despido Pero Nos Tenemos Más Amigos Que andamos Miren Nos encontramos Con este Este tremural Como ven Se ve bien Se ve bien Se ve bien Ahí se los dejo Para que lo vean Miren Está Super Ánimo Gente Vámonos Aquí andamos Gente Todavía Miren Nos encontramos Este mural De una Gimnasta Está grande Pues ahí está Jóvenes Gente Agradezco Por ver Este video Un saludo A todos Y hasta Pronto Aquí estamos Miren Amigazos Encontramos Este Este otro Mural Ese personaje Mujer No sé Pero estoy Entre María Félix No sé Vive Feliz Ahora Mientras Puedas Claro que Si Creo que Allí arriba Están Los nombres De los Artistas Vamos A darles Crédito Un árbol Creo que Con un Unas Mariposas Unas Chuparrosas Creo yo Miren Nomás Y este Personaje De aquí Alguien Que ponga En los Comentarios Y que Nos Diga Quién Es Para Saber Parece Que Pedro Infante Pero No sé Bueno Amigazos Los dejo Con esta Con esta Toma Del Del Mural Cuídense Y hasta Luego Nos vemos Como ven Gente El bar City Springfield Barber Shop CS Magnífico Chulada Este mural Muy bien Pues los dejo Con esta Toma Y Vámonos Vámonos Amigazos Cuídense Amigazos Y el último Que encontramos Aquí En la calle Federalismo Otro Graffiti Otro mural Ahí está El artista Algo Tiene que ver Con los Personajes De Mario Miren Está Luigi Pues ya No se le dan Los ojos Porque Como ven Está Detegrada La pintura Y acá Este lado Está El dinosaurito Pero Pero Igual Está Bien Mural Se ve Bien Estaría Bien Que lo Que lo Restauraron Los amigos Que Que empezaron A hacerlo Pues gente Terminamos Hasta el día De hoy Con este Video Díganos En los comentarios Que es lo que quieran Que hagamos Que grabemos Que vayamos Y nos hará útil Su opinión Gracias Y cuídense Todos